Y en jardines de San Joaquín de la ciudad de Cuenca, Yamaha realizó la presentación de sus nuevos modelos XT660R, XTZ250LANDER y YS250FACER. Nuestra reportera María Susana Carrión asistió y nos presenta las características de estas motocicletas. La empresa Yamaha y su concesionario Motos y Motos realizaron en Jardines de San Joaquín un evento que presentó sus tres nuevos modelos de motocicletas, con la calidad y diseño indiscutible de su marca. Estamos enfocando a todos los targets, ya que el alma de la motociclista es desde la juventud hasta el final de la vida. Yamaha el día de hoy nos presenta tres nuevos modelos que se adaptan perfectamente a nuestras necesidades, a nuestros clientes y a nuestra región. Dos modelos que son de doble propósito, uno de media cilindrada y otro de alta cilindrada y otro, una moto totalmente de uso urbano para ejecutivos de hoy en día. La XT660R, la XTZ250LANDER y la YS250FACER causaron admiración en los amantes del deporte y la gran tecnología que busca siempre cuidar el medio ambiente. La Yamaha como siempre en la punta, una muy buena motocicleta, tiene unos modelos espectaculares. Yo tengo como experiencia de hace 20 años usando la marca Yamaha y ahora pienso que ya es momento de cambiar la que tenía. Sus utilidades la han convertido en un vehículo inteligente, destinado al mercado latinoamericano.